Estimados amigos de Yo Influyo, la semana pasada celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente dentro del ámbito de los derechos humanos vale la pena reflexionar acerca de la forma en cómo estamos cuidando y administrando el mejor patrimonio que tenemos como humanidad que es nuestro medio ambiente es importante reflexionar que así como debemos dentro del ámbito privado del ámbito personal cuidar nuestro hogar nuestra casa nuestra familia etcétera pues también a nivel bueno viéndolo hacia afuera vale la pena cuidar nuestro hogar amplio nuestro hogar que es pues nuestra ciudad nuestro país nuestro planeta nuestro medio ambiente al respecto vale la pena reflexionar que muchas veces cuando pensamos en medio ambiente en la procuración de este bien bueno pensamos que son que deben generarse programas pero a nivel internacional o nacional que es responsabilidad de los gobiernos de las políticas públicas pues para cuidar de este bien sin embargo esto si bien es cierto también es muy importante aterrizarlo en nuestra realidad cotidiana en el hecho de procurar desde nuestra participación social el mejor bien para nuestro medio ambiente cuidar nuestro entorno que finalmente es el único que tenemos en tanto afectemos de una u otra manera de manera negativa a nuestro la naturaleza nuestra comunidad nuestros parques etcétera el agua los recursos naturales pues será significará un problema directo contra nosotros en tanto aprendamos a cuidar de estos recursos pues podremos administrar de mucho mejor manera y estos mismos recursos a lo que me estoy refiriendo es justamente esa manera particular en cómo debemos de cuidarlos a través del no desperdicio del agua a través del reciclo de la basura separar los los desechos orgánicos inorgánicos en la manera en cómo muchas veces por ejemplo de manera pues no muy legal verificamos nuestro auto por medio de mordidas etcétera para que no haya ningún problema y poder circular a pesar de estar afectando con la contaminación son una serie de cuestiones que debemos de tomar en cuenta que es muy importante y que también afectan de manera directa a nuestros derechos humanos en tanto cuidemos la naturaleza los recursos naturales pues estaremos en mejores condiciones como ciudadanos para dejar un mejor futuro a nuestros a nuestros hijos para yo incluyo puntocom miguel allá y